Localizada al suroreste de la Ciudad de México, Xochimilco, que Nahual significa en las cementeras de flores, es una región que se ha caracterizado por ser escenario de una historia rica en sucesos y acontecimientos sociales desde tiempos remotos, de los cuales sus restos arqueológicos, monumentos coloniales porfiristas, su extensa red de canales, chinampas, fiestas y tradiciones son fiel testimonio, al igual que otros grupos nahuas, que el origen específico del pueblo Xochimilco no se puede precisar. Las fuentes documentales que hacen referencia a la historia de los pueblos originarios, especialmente los códices que pudieron conservarse y las crónicas locales españolas y mestizas del siglo XVI con las que contamos, es frecuente que se mezclen los datos históricos con los míticos, por lo que las fuentes consultadas requieren situarse en el contexto histórico apropiado. Acompáñame en este grandioso recorrido por Xochimilco, un hermoso lugar lleno de color, cultura y misticismo que te harán vivir una experiencia inolvidable. Así que, ¿así o más relajada? O sea, yo no le envidio nada a estar en un yate en Miami, o sea, ¿qué es esto, por Dios? ¿Adivinen cuántos años tengo? A ver, ¿cuántos creen? Ya, ya lo siento. Y ahí desplaza, y otra vez lo jaló. Así que ahorita pasó otra embarcación al lado de nosotros, otra trajinera, y me dice, pequeña tóxica y yo. Un pesito basta, mijos, pa. Darles materiales. Ay, le quise a la entrada. Ay, Dios mío. Se mueve la energía, de cierta manera, se mueve la energía. Así que yo mejor me salgo de aquí. Exactamente, aquí es la zona en donde se ahogó la niña y por esta razón es que justo aquí enfrente podemos ver la cruz. ¿Qué hubo, mijos y mijas? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los saludo desde la Ciudad de México. Y déjenme contarles que hoy no es cualquier día. No, señores. Hoy cumpleaños esta mujer que les está hablando. ¿Adivinen cuántos años tengo? Hmm. A ver, ¿cuántos creen? Sí, señores. He pasado el tercer piso a mis 30 años. Esta cosa es real, hijo. Y nunca me imaginé que iba a pasar este día aquí en tierras mexicanas. Así que aprovechando esto, pues obviamente voy a ir a hacer un plan típico, turístico, de celebración. Me voy a ir a Xochimilco, señores. Así que quiero que se acompañen a celebrar mi cumpleaños número 30 en Xochimilco. Me encanta estar rodeada de la naturaleza. Así que bueno, pues vamos a ir a conocer este lugar emblemático de la Ciudad de México. ¡Acompáñenme a ver! ¡No fuimos! Hemos llegado a Xochimilco y lo primero que debo decir es que está haciendo un solazo que ustedes no se imaginan. Así que yo ya me quité la chamarra, la chaqueta, como dicen ustedes. Eso es de gente muy cochina. Y lo primero que debo decir es que aquí hay más ambiente de lo que uno se imagina. O sea, a uno normalmente en los videos le muestran las trajineras y ya, pero no, mijos. Aquí detrás hay varios negocios que están activos donde venden comida y bebidas. Y ya empiezo a ver cómo llegan los turistas a disfrutar de este lugar. Así que a lo que te truje, chencha, como ustedes me enseñaron, voy a empezar mi exploración de cero y a empezar contándoles que con lo primero que me encuentro por aquí es, ¿adivinen con qué? No lo sé, tú dime. Con un altar, señores, un altar a la Virgen. Pero por otro lado, me giro y veo una pintura como de la muerte, creería yo. Sí, definitivamente es una pintura de la muerte. Entonces, es interesante ver ese contraste. Hay muchos puestos que todavía están cerrados. Yo siento que es porque primero del día en que vengo, que es hoy, mi cumpleaños, primero de agosto, cae un martes, cae entre semana. Entonces, me imagino yo que uno porque es entre semana y dos porque es todavía temprano, son más o menos las 12 del día. Pues hay muchas cosas que faltan que abran, pero uno ya se empieza a dar cuenta de los sitios. Y aquí me estoy viendo que venden sombrero, ropa, como siempre, cosas muy características. Así que sin más, vamos a empezar a averiguar los precios y a ver un poquito de cómo es que se mueve por aquí el menú. Yo me veo súper extranjera con gafas. Yo todavía estoy aquí. El calor está muy fuerte, muchachos. El calor está muy brutal. Para mí me encanta el sol. Así que yo voy a aprovechar en toda la extensión de la palabra del solecito rico, delicioso que hay. Y miren lo que yo les digo. ¿Sí ven? Hay actividad, musiquita, puestos, comidita, cafecito, dulcecitos. Por ahí afuera vi unos de cervecita, pero creo que, no sé, escuché que hace poco alguien murió por acá y que las cosas y las reglas cambiaron un poco. Así que vamos a ver qué pasa más adelante. Pero irles mostrando que ya estoy contemplando y viendo las hermosas trajineras por acá, señores. Que este está muy colorido y hay muchas opciones. Y vean la familia de los patitos. Esperen, aquí vienen, mirenlos, mirenlos, aquí vienen en línea. Están hermosos. Me encanta, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con disfrutar de la naturaleza. Las distintas trajineras pues tienen diferentes colores, tienen diferentes nombres. Así que vamos a ir averiguando el tema de los precios porque hasta donde tengo entendido es como por tiempo, ¿no? Como que uno dice, bueno, quiero estar en esta trajinera tanto tiempo, entonces voy a ir allá a averiguar este tema. Y ya les cuento en un ratito. Ya estuvimos averiguando el tema de los costos y sí tiene que ver, es por trajinera. No depende del número de personas, sino que básicamente lo que uno hace es alquilar una trajinera por diferente tiempo y dependiendo del tiempo que uno la alquile, pues puede visitar los diferentes puntos. Por ejemplo, dos horas, vale 1.200 pesos mexicanos, pueden visitar la laguna, el evento de la Llorona y se hace en temporada de octubre a noviembre. Tres horas, 1.800 pesos mexicanos, paseo por la zona ecológica, producción de hortalizas, ajolotes y bueno, otras especies. Entonces, cuatro horas, 2.400 pesos mexicanos, paseo por la zona ecológica, chinampera, réplica de la chinampa de las muñecas. Ese es el que nosotros vamos a tomar, el de cuatro horas, pero que pasa por los diferentes puntos. Y hay uno más extenso que cinco horas o seis horas. Entonces, otro dato curioso, ustedes se pueden comprar lo que quieran de beber o de comer. Ya nos dijeron, se pueden tomar lo que quieran y simplemente, pues, suben lo que compraron y se lo comen ahí sin ningún problema. Entonces, ya salí de la duda. Obviamente, nos vamos a comprar algo para hacernos el ambiente más relajado. A ver, ya vamos a ver qué compramos aquí. Andamos con la familia mexicana a ver qué decidimos comprar. Andamos con la familia mexicana a ver qué decidimos comprar. comprar una coronita. ¿Cuál? Yo creo que esta de acá me gusta. O esa de allá también está hermosa. Hay dos tipos, esta de flores naturales y la de flores artificiales. Estas, ¿120 me dijo? 110. ¿110? Ahora sí queda como lo que estoy en la pinta. ¿Y las de arriba a 50? 55. 55. ¿Ustedes quieren? ¿Y para Charon? A ver, ¿cómo me veo? ¿Sí me queda bien este color? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Ahí nos encontramos con los vecinos. Andan ahí en familia. ¡Vecinos! ¿Cómo lo están pasando? ¡La tóxica! ¡La tóxica! ¡Me alegra! ¡Me alegra! Muchachos, miren, ya me compré una corona de flores porque el día de hoy me siento una princesa, una reina en mi cumpleaños. Contarles que estamos en la embarcación Cuemanco, hay diferentes nombres dependiendo, en este caso Cuemanco significa puerto, puerto en el agua o algo así, fue lo que el chico me dijo. Y en esta específica embarcación tiene por nombre Mi Pequeña Tóxica. Así que ahorita pasó otra embarcación al lado de nosotros, otra trajinera, y me dice Pequeña Tóxica y yo, porque ya ahorita entendí que ese es el nombre justamente, mirenlo ahí, Mi Pequeña Tóxica. Entonces, cada embarcación tiene su nombre propio. Pero bueno, hablemos un poquito de la historia de las trajineras, de por qué existe esta tradición de venir aquí a Xochimilco en familia, justamente hacer este recorrido en agua. Pues recordemos que Xochimilco en Nahual significa lugar de las flores. Entonces, anteriormente en la cultura prehispánica azteca, pues ellos para poder subsistir, para que su civilización avanzara y continuara, empezaron a crear estas islas sobre el agua para poder producir sus alimentos y también las flores. Estas pequeñas islas cuadradas se llaman chinampas y esta fue la base de la economía de ellos para poderse sostener. Esto empezó a hacerse tan bonito, tan famoso, que pues en el tiempo del porfiriato empezaban a hacer estos recorridos como algo pues más lujoso, más ostentoso y sobre todo pues un plan un poco más de la clase alta para venir a relajarse y a ver pues los grandes cultivos de flores que habían. Y obviamente también de alimentos, porque justamente pues les facilitó el poder tener agua en sus raíces de manera abundante para que así continuara. Así que es por esto que pues no solamente fue la base fundamental de la comida, de la economía, de la agricultura de los aztecas, sino que fue trascendiendo a convertirse en un plan único aquí en la Ciudad de México. Contarles también que me enteré cuando estaba buscando información y videos sobre este tema, que hay otro recorrido muy similar que se hace en Cancún, donde es un plan un poco más de noche, más de farra. Entonces yo ya estaba ahí ilusionada de que sí, me voy a ir a la fiesta, cuando no señora, eso es lo que pasa en Cancún. Aquí es un plan un poco más relajado, un poco más tranquilo y me gusta que pues uno realmente puede tener esa tranquilidad de disfrutar de la naturaleza, de ver alrededor. Ya me he encontrado con varias especies de patos, pájaros, mariposas y ahorita vamos a hacer una parada específica en un preservorio, un reservorio, ya me está inventando las palabras, de ajolotes, este anfibio endémico justamente aquí de Xochimilco, en donde vamos a poder aprender más de esta especie tan importante. Así que hagámoslo. Como uno se puede comprar lo que quiera mientras va aquí en la embarcación disfrutando del panorama, adivinen ustedes qué me compré yo el día de hoy. ¡Adivinen! Una cervecita muy mexicana, señores. Mírenla, está empañadita al calor que está haciendo. ¡Puta, qué rico, eh! Una vez garza, garza, la otra vez garcita, porque está un poco más, está más chica. ¡Saludcita, saludcita, señores! ¡Viva México, señores! La otra vez empieza el negro, ya la otra no. La otra se me fue negro, pero ya lo que... ¡Ah! Hemos llegado al primer paradero, el paraíso, que en realidad es el ajolotario, una reserva de ajolotes. Así que... ¡Ahí ya estamos! Cerquita, ya casi. Hagámosle a la primera parada. Aquí hay tienditas en donde pueden comprarse lo que necesiten, un traguito o pueden comerse una maruchita, pulque... Mejor dicho, lo que quieran, señores. ¡Rico, rico! Y aquí justamente es donde pagar la entrada, que son 30 pesos mexicanos por persona, al ajolotario. Él pagó, él pagó. Gracias. A ver... ¡Uy! Está caliente aquí. ¡Ah, pero también hay aves! Es un peregrino, ¿no? Sí, es un peregrino. Hay aves. No, es un alcancillo. ¿Es un alcancillo? Sí, porque los peregrinos... Hay ajolotitos. ¡Minda! ¿Usted gusta que le dé la explicación de la paja? Sí. ¿Que les dé la explicación del ajolote? Sí, claro. Los ajolotes son estos. Están en peligro de extinción, porque hace 35 años el gobierno metió la tilapia. ¿No se conocen la tilapia? Sí. La metieron para eliminar el lío acuático. Es un lugar de que ven flotando en todo el lago. Aquí es una plaga. Aquí como es una turística, realmente viene el gobierno limpia. Pero lugares donde no entra el turismo, realmente está lleno de lío acuático. O sea, que la ayuda mucho. Nomás eliminó como el 5%. Pero se terminó comiendo el ajolote. ¿La tilapia se comió el ajolote? La tilapia. O sea, ayudó la plaga, pero también se comió el ajolote y entonces... No, no ayudó casi en la plaga. Casi, se comieron fue los ajolotes, o sea, peor todavía. También se comió el camarón chiquito, que se llama acuático. ¿Te gusta agarizar un ajolote para que lo saques? A ver si... ¡Ay, Dios mío! Estos animales son impresionantes. Son súper suavecitos. Es nada más tenerlos así de cerca. Además de que se regeneran, ¿no? ¿Cierto? La flota se regenera el 90%. Se regenera el 90% de su cuerpo. O sea, ¿cuánto tenemos que aprender de ellos? Hoy en día lo ocupan para medicamentos, específicamente sus años. Impresionante, estos animales. Hermosos. Ya se recuperó la población de ajolotes, pero siguen en peligro de extinción porque la flota es totalmente presa. De hecho, está prohibido liberarlo. ¿Está prohibido liberarlo? Si tú lo liberas, te demandan entre un año a dos años de cárcel, lo pagarás que antes. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Está prohibido liberarlo, te tiene hasta dos años de cárcel. ¿Y eso que tiene a los lados son que las branquias o qué? Son las branquias, pero se le conoce como corona. Entre más va creciendo el macho, va creciendo más. Las hembras no. Nomás se ponen gorditas y no se ponen un poquito pelotas. O sea, que estos ajolotarios son obligatorios para la reserva de la especie. No, estos son para que los vean. Principalmente la reserva son lagos artificiales en cenotes y en cautiverio. De hecho, también ya se hizo como un sistema, un operativo que cualquiera que quiera tener un ajolote lo puede pedir en la UAN. La Universidad Toma de México. O sea, lo pueden tener como mascota. Sí, con permiso y todo. Único requisito es que tengas tiempo, una pecera y los huevecillos se los ven. No te dejan tener muchos, también porque ya los están vendiendo mucho en el mercado negro. ¿Y esta vez que está aquí atrás? Es un halcón. ¿Es un halcón? Es su originario de la cocina. Ya lo que son nuestras, estas aves, son emigratorias. Se emigró y llegó y se quedó por la ciudad. ¿Y por qué los encerraron? Lo que es el halcón y en el concilio los entrenamos y cuando ya son entrenadas las vendemos y no las dejamos así. Y ya son lo que son estas. O sea, lo que lo vean. Ay. Ya que pues en sí se venden mucho los halcones. Más en los aviones y para cazar ratos. Ya que son diferentes de la forma de casa. No me imaginaba yo encontrar aves. Pensé que era un reservorio exclusivamente de los ajolotas. Y le estaba yo explicando, o más bien preguntando al chico que por qué tenían aves aquí. Entonces él me dice que algunas de estas aves son rescatadas porque estaban heridas. Y ellos pues las ayudan y después las entrenan. Y si la gente las quiere comprar, pues las venden. Digamos que ahí sí ya es más cuestión de, si no hay demanda, pues entonces no hay oferta. Si no, la gente no las comprará, pues entonces no pasaría esto. También hay conejos. Él me dice que acá se los comen. Que son plaga inclusive en la zona de la sierra, me dijo. Estas son gallinas de Guinea. Son aves parecidas al guajolote o al pavo. También se come el ave como tal o sus huevos. Bienvenidos a la cocina de Alexa. Bienvenidos a mi cocina. Pues esto es como la representación de lo típico que habría en una cocina mexicana. Pienso yo, aquí está el molcajete. El de hacer las salsitas, el guacamole. El de colocarlas también, las diferentes salsitas que hayan. Los traguitos. Las sopas, las jarras. Obviamente la famosa hoja del elote o de la mazorca. Aquí también eran donde hacían las tortillas. No, esto no es para hacer tortillas. Ay, se me ha olvidado el nombre de este. ¿Cómo es que se llama este? Acuérdeme en ustedes. Yo sé que lo he escuchado. Pero bueno, aquí también hay una pequeña representación de la cocina mexicana. Acá en México no hagan enojar a las esposas porque los pueden recibir con un té de florifundio. Y yo, ¿pero qué es esto? Flor de campana también se llama. Y es justamente un tecito de esta flor que está aquí. Un tecito basta, mijos, para darles materiles, diríamos en Colombia. Para que pasen a mejor vida, así que tengan cuidado, señores. Me estaba comentando el chico que inclusive esta especie es prohibida en otros países, obviamente al ser altamente tóxica. Ya saben, señores, pórtense bien o los reciben con ese té. El té de la muerte. Aquí andamos con José, que nos está, mejor dicho, con ese brazo dándole a la remada que ustedes lo ven ahí facilito, pero eso no es tan sencillo. Tiene su técnica, ¿o qué? ¿Cómo aprendiste, José? Aquí me enseñó un señor. Lo que me enseñó hace dos años. ¿Llevas dos años haciendo este trabajo? Lo que me enseñó a cómo remar, a cómo hacer esto. Además de que no es una remada que uno ve normalmente, sino que es un palo larguísimo. Es de pino, es mínimo de tres metros. Ok. Pero hay unos más largos que son de cuatro, cuatro y medio. Y básicamente, ¿cómo explicarías tú la técnica de alguien que, como yo, quiera aprender? No es como decir que no es tu técnica, es pura... Fuera. Es maño. Ok. Es maño porque la fuerza no se... ¿No se necesita tanta fuerza? No, nomás es así que meter el remo e ir dirigiendo en la trajinera. Ok. Si uno haces esto, haces esto así. Dejalo el remo, la cámara de frente se va de lado. O sea, tienes que con eso no solamente avanzar, sino la direcciones. Ajá, con el remo, tienes que ir haciendo la dirección, llevarla recta, no llevarla en zig-zag. Lo mismo de que luego ahí. Tienes más canoas y puedes chocar con ellas. Bueno, pero yo sí siento que esto es un trabajo físico. Yo te veo aquí sacando brazos y sudando. No. ¿No tanto? Es que aquí uno suda, pues, por el sol. ¿Por el sol? Ajá. ¿No tanto por el trabajo físico que esté aquí? No. Entendido, entendido. ¿Y algunos de ustedes se han caído? ¡Tengo miedo! Sí. Bueno, yo he caído como unas dos o tres veces. Oh, ¿tú te has caído? Ajá. ¿Así en plena recorrido y te caes? Ajá. ¡Ay! ¿Y entonces qué? Diga, nada, sacudirse y volver otra vez a levantarse. No, pues nada más saber nadar y alcanzar la canola. Este es un requisito para que ustedes, ¿cómo se les llama? ¿Remeros? ¿Se les llama así? Diga, no, rameros, remeros. ¿Rameros es otra cosa? Sí, son ustedes diabólicos. Diga, mi esposa me está viendo en este momento. ¿Cuál es el nuevo? Remeros, él le dice. ¿Ese es el único requisito que aquí nos pido? Saber nadar. Nada. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Y o sea, cuántos recorridos se puede hacer en un día? Ahorita esto es uno. Entonces el día nada más es uno. Uno, ok. Que se han comido cinco horas. Bueno, es que cinco horas es harto ya remándole. Y aquí también depende de los recorridos que la gente agarre. Ah, ya, ya, ya. ¿Y qué pasa si se te cae el palo? Esa es una excelente pregunta. Yo busco la forma de cómo para... Recuperarlo. ¿Pero no se va a hundir el palo? No. El remo, como el remo, este flota. Ah, listo, listo. Bueno, ¿me deja hacerle una para intentar? Diga, sí, pero bajo su responsabilidad. Si se llega a caer, mi hijita, ni modo. A ver. Aquí no está hondo. A ver. Aquí no está hondo. O sea, él me está diciendo que sí me puedo caer. Mota el remo, pues sí. Joder, pulgas, calcaditos, preparados. Ahí, ahí, ahí. Lo saco. Sí. Lo meto. Lo meto. Y lo dejo, lo de hundir. ¿Qué topo está bien? Yo no siento nada. Este palo no lo siento hasta abajo. ¿Ahí, ahí? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y otra vez lo jalo. Pero cuando quieras enderezarla, le meto el remo hasta aquí, así, ya casi. Ah, porque ya los voy a llevar a estrellarnos, discúlpenme. Usted direccionemelo y ya ahorita vuelve y lo intento otro poquito. Qué buena onda. Una vez deja dar vuelta. Bueno, déjame lo arreglo porque usted ya nos llevó para otro lado y nos torció. Y nos vamos a estrellar. Ay, sí, lo perfecto es que sí. O sea, los señores andaban vendiendo pulque y traquito. O sea, que... Y hay de... Pues el otro, está uno que vende pulque, es micheladas. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Micheladas. O yo pensé que no se podía beber aquí alcohol. Sí, aquí hay gente que viene y trae su comida, trae su cerveza, trae todo. Sí, como nosotros. Es que pensábamos que no se encontraban puesticos así de alcohol ni de comida. El otro chavo se vende todo lo que es tipo de dulces. Pero yo había escuchado que ya no se podía beber alcohol porque alguien se había muerto, algo así. Esto es el difunto que pasó hace dos, tres años. Ajá. Este fue el otro... En otro embarcadero. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya, ya, ya. Pero ese, ese... El chavo se murió porque ya estaba muy borracho y cayó en el mero enfrente de la... Ah, ah. Y como la canada va avanzando, el chavo cuando se cayó en la canada se le pegó. Ya. Y como la canada va avanzando, va haciendo remolino. Ah. Y va a estarlo para adentro. Ah, ya entiendo. Ahora sí, a ver. Venga, a ver otra vez. Lo saco todo. Uy. Lo saco todo y vuelvo y lo meto acá. Ah, aquí vamos de nuevo. ¿Sí? Y bajo. Ya, ya lo siento. Y ahí desplaza. Y otra vez lo jalo. ¡Nos estamos torciendo otra vez! ¡No! ¿Por qué? Es que lo hace para allá y yo lo hago para el otro lado. Ah. Pero esta última vez que lo hice ya como que sí sentí el tope, sí, el fondo. Bueno, la última vez. La última. Usted no aprende, ¿verdad? Lo puede meter hasta acá, sí. Ah, ok. A ver. Ah, ya lo siento. Más, más, más. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Acá? Así que quede medio asesorado. Es que es una pujadera. Aquí. Ah, ya, ya está. Ahí sí lo siento. Ahí sí lo siento. Ay, Dios mío. Unos minutos más tarde. Ay, hijo de madre. Confíen en mí. Vamos a llegar a algún lado. No, pues esta cosa, le cuento que yo sí siento el trabajo físico. Eso me prende. Este palo, ¿cuánto mide? Dos metros y medio. Dos metros y medio. Dos metros y medio, pero bueno. Ay, no. No, señor, no te voy a traer. 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 Ah. Bueno, muchas gracias por enseñar la técnica de este trabajo. Está muy duro, señor. Yo lo dejo para que siga porque, en serio, que es tan muy fuerte. Y veo, y no tanto lo que tú es el rayo de sol, que está haciendo esto. ¿Y tú eres de acá? No. ¿De qué parte? De Michoacán. De Michoacán. Ay, qué chévere. ¿Ya has escuchado que se celebra mucho el Día de Muertos? Aquí, de hecho, aquí también el Día de Muertos, hacen un evento de La Llorona. ¿Acá? Acá. Ah, o sea que venir en Día de Muertos también estaría chévere. Eso empieza en octubre y termina en noviembre. Ah, buen dato. Ya saben, si quieren venir aquí en... A la noche. Ah, en la noche. Ah, mire. El señor vende fruta. Chetos. Papas a la orden. ¿Fruta? ¿Tú qué quieres, mango? ¿Arroz? ¿No hay arroz? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Y obviamente no me iba a perder la oportunidad de tomarme un cantarito en el mezcalito porque desde que yo fui a Oaxaca me volví mezcalera, señores. Ah, ja, ja, ja. Así que miren ustedes ese cantarito con todas las de la ley. Vamos a darle. ¡Sí! Mmm. ¿Cómo los llegamos con pasos? Mmm, rico, rico. Saludcita, saludcita. Saludcita, saludcita. ¿Sí, ma? Adiós, ay. Feliz cumpleaños, dice ahí. ¡Ja, ja, ja! De hecho, soy yo. Yo también. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! Estoy en la... Estoy en la... Digo yo, por eso yo tengo que ir ahí. ¡Ja, ja, ja! Hay una que se llama feliz cumpleaños, buen dato ¡Viva México! Hemos llegado a nuestra siguiente parada, estamos en la isla de La Llorona Y es que tratándose de México, obviamente tenemos que hablar de estas historias paranormales Aquí no solamente está la estatua de La Llorona, sino que también hay baños de vapor Se llaman temascales, estos baños de vapor, donde puede venir la gente a relajarse Y también hay un ajo lotario, así que acompáñenme a explorarla ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! Este es el lamento que grita La Llorona Cuenta la leyenda que esta mujer de orígenes mexicas se ha unido en amor con un español Que la ha traicionado, en venganza ella ha decidido atentar contra la vida de sus hijos Y los ha ahogado, sin embargo el remordimiento hace que ella no pueda descansar Y que su alma repita, noche tras noche ¡Ay mis hijos! ¿En dónde están? Cuenta la leyenda, aquí por eso vemos esta estatua hecha en madera En representación de la madre, justamente aquí ¿Ustedes se acuerdan que al comienzo de cuando llegamos aquí a la isla de La Llorona Yo les conté de los temascales o de estos baños de vapor? Pues déjenme contarles que no son baños comunes y corrientes, sino que son baños que están liderados por un sacerdote Y se pretende abrir las cuatro puertas que representan los elementos como lo es aire, tierra, fuego y agua Así que déjenme contarles un poquito de cómo se realiza esto Justamente aquí están estas fogatas que es donde calientan las piedras Y estas piedras son las que colocan por aquí en la parte de adentro Este ritual es tan completo que ustedes pueden decidir venir a acampar Miren ustedes el tamaño de la entrada Y aquí justamente ven ustedes las piedras que se calientan en la fogata afuera Y después estas piedras generan el vapor Si escuchan el eco, ¿el eco qué les dice? Dale like a este video y suscríbete al canal Así que ahí lo tienen señores Ya terminé aquí, borracha, tirada en el piso de la trajinera Obvio no, obvio no De hecho, vimos pasar a otras personas así Dijimos, bueno ya bajó el sol, ¿por qué no hacer lo mismo? Y es que claro, el recorrido, dependiendo de las horas que hayan elegido Pues el de nosotros es de cinco horas Entonces, mientras nos desplazamos de un lugar a otro Pues qué bonito relajarnos, meditar y ver el cielo Así que este es un plan también delicioso Además de que ya bajó el sol, el solazo está aquí en todo su esplendor Pero ya no Así que háganle mijo Vamos a ver ¡Gracias! 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 Cuenta la leyenda que aquí vivía el señor Don Julián, que es justamente el que está aquí en esta imagen. Y en su recorrido se da cuenta que una niña turista muere ahogada alrededor de su casa. Después de este tiempo, él empieza a escuchar que hacen diferentes sonidos. Y es por esto que él, con el ánimo de aliviar el alma en pena de esta niña, le trae como ofrenda una muñeca y así a lo largo de la vida empieza a recolectar diferentes muñecas. Y es por eso que este lugar es conocido como la Isla de las Muñecas, donde ahora esta niña ya no está penando porque tiene con qué jugar y con qué entretenerse. La muñeca favorita de Don Julián es justamente esta que está aquí en el centro, con vestido rosado de las más cuidadas. Y como pueden ver, aquí la gente también trae sus ofrendas, les piden sus deseos por medio de dinero, de manillas, de diferentes objetos. Así que aquí se han venido a grabar de diferentes lados, tanto para documentales, como para videos, diferentes grabaciones de contenido y personajes importantes. Así que ahí lo tienen. ¡Gracias! 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 Hemos llegado a la casa número 13, que es justamente la casa de Don Julián. Así que acompáñenme a hacer este recorrido. Bueno, aquí en la parte de afuera, obviamente, hay más muñecas, pero hay algo que me causa curiosidad y son estos trofeos de fútbol que no estoy segura. Ahorita preguntaré. ¡Ay, aquí está la entrada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí era justamente en donde dormía Don Julián. La cabeza de la muñeca colgando. ¡Ay, Dios! Escuché un ruido y era como un ave. Yo no quiero tocar nada. ¡Ay, se mueven las tablas, obviamente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí están otras imágenes de Don Julián y de lo que en ese momento era su hogar y las actividades que él realizaba. Sin duda alguna, un lugar muy místico y pues de que se mueve la energía, de cierta manera se mueve la energía. Así que yo mejor me salgo de aquí sin tocar mucho por ahí. ¡Ay, por acá también hay otro, como otra salita! Aquí ya entramos a otro nivel. Con carriola o coche le llamamos en Colombia. ¡Wow! La verdad es que si hay muñecas por donde se quieran ustedes imaginar. ¿Cuántas habrán en total? Es la pregunta del millón. Creo que las más tétricas, por así decirlo, son las que están colgando y las que les cuelga solo partes. O sea, por ejemplo, esta de acá, que solo es una cabeza colgando, o por aquí hay una pierna colgando. Esta pierna colgando, creo que definitivamente son esas que le generan a uno algo extraño. Pues ojalá que la niña y el alma en pena hayan encontrado suficientes muñecas con las cuales entretenerse. Esta isla fue creada hace 73 años y aquí a donde vamos a entrar en esta otra parte nos muestra un poco más de su historia, de lo que era antes. Por ejemplo, acá podemos ver los cultivos que existían alrededor, las diferentes entrevistas de las personas también que han venido acá, cómo se convierte en un lugar turístico y cómo él ya empieza a tener su colección de muñecas mucho más formales y personajes súper importantes que han venido acá a hacer ese recorrido. Famoso mexicano Luisito Comunica, guitarrista Kirk Hammett, Tim Burton y bueno, otros personajes importantes. Falta que me pongan a mí. Alexa López Col, también vino por acá, falto yo. También, como la vieron muchachos. Exactamente aquí es la zona en donde se ahogó la niña y por esta razón es que justo aquí enfrente podemos ver la cruz, esa que está acá, ay, aquí. Esa que está aquí justamente en memoria de ella. Para que vean qué real la historia, vean que estamos inventando cosas. Como el comienzo del recorrido, pues ustedes se pueden comprar lo que quieran, lo que se les antoje. Adivinen yo qué compré. ¡Ay, Dios mío! Cervecita mexicana 2X. Así que, así o más relajada. ¡Qué rico! Me encanta. Me encanta el plan, señores. Mientras uno se va tomando alguito, recibe el solecito, disfruta de la naturaleza, del panorama, del momento. Bien. Me gusta, me gusta. Miren, aquí otros que andan bien relajaditos recibiendo el sol. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo nos falta el bikini. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El bikini time! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta islita que vemos justamente aquí atrás es la isla de Tlilac. Que es donde se hace la gran celebración en época de Día de Muertos y aquí es donde construyen una pirámide en madera que tiene hasta 3 o 4 metros. Y todas las trajineras se reúnen y pues obviamente colocan sus altares y sus decoraciones referentes al Día de Muertos. Así que ese también es un gran evento que se celebra aquí en Xochimilco para que lo tengan en cuenta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, yo no le envidio nada a estar en un yate en Miami, o sea, ¿qué es esto, por Dios? ¡Ja, ja, ja, ja! Es más, o sea, hasta mi corona de reina y princesa aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Con cervecita. ¡Qué mal le puedo pedir a la vida, amigos! ¡No! 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 Al infinito y más allá. ¡Ah! Y obviamente la bella Ciudad de México no es Ciudad de México si no hay lluvia. Aquí tenemos todos los paisajes, todos los climas. Y bueno, tenemos que hacerlo más místico con el Dios de la lluvia. ¡Ah! Así que... ¡Ah! Miren, tienen esas cortinitas también. Si uno las quiere, las puede poner para que no se mojen. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Mis queridos y mis queridas, hemos llegado al final de este video. De verdad que es un plan imperdible que espero que se den la oportunidad de realizar aquí en Xochimilco, en la Ciudad de México. También espero que toda la información que les brindé, tanto en precios y en diferentes actividades que se pueden hacer acá, pues les haya servido un montón. Oigan, esta experiencia viene con cambios de clima y con toda la cuestión. Porque cuando llegamos había un rayo de sol brutal que yo les dije, no, 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 quita que me ponérselo de gafo y toda la cosa. Y ahorita terminamos así, en un ambiente más sublime, con lluvia y truenos. Pero bueno, no importa. Hay que disfrutarse toda la experiencia tal y como viene. Recordarles que si me quieren apoyar, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, dejarles el like, activar la campanita. Recuerden que soy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Háganle a ver mijos, nos fuimos para allá, para el otro lado.